Yo quiero un vacilo con una mami bien buena Ya pones el vacilo que ya te pones celoso Yo quiero un vacilo con una mami sabroso Ya pones el vacilo que ya te pones nerviosa El gran, mueve la cintura El gran, echa para acá El gran, es con la basura El gran, echa para acá El gran, es con la basura El gran, mueve la cintura El gran, echa para acá Yo quiero un vacilo con una mami bien buena Ya pones el vacilo que ya te pones celoso Yo quiero un vacilo con una mami sabroso Ya pones el vacilo que ya te pones nerviosa El gran, mueve la cintura El gran, echa para acá Tu juguito siempre gozando El gran, es con la basura El gran, es con la basura El gran, echa para acá El cuquito siempre gozando El gran, mueve la cintura El gran, echa para acá El gran, mueve la cintura El gran, mueve la cintura El contemporáneo El gran, mueve la cintura El gran, mueve la cintura Echa para acá, tu cuquito siempre bailando Echa con esa basura Echa para acá, el cuquito siempre bailando Echa para acá, mueve la cintura Echa para acá Echa con esa basura Echa para acá Echa para acá, mueve la cintura Negra, esta para acá Negra, esta para acá Negra, esta para acá Negra, mueve la cintura Negra, puñeco, paú, tu caro Mi loca chimboló Diche Mi loca chimboló Diche Diche Yo quiero amarito arriba con la mamá arriba Con la mamá arriba, con la mamá arriba Liva, oliva, 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 oliva o emoción El mandatario, Antonio Rosario, Galático Este soy yo, Galatito Jan, 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 Jan Jan, Jan Oh El alcalde La reina, la virreina Que vengan Que vengan José Espinal Vamos a recibir a la reina con un aplauso A la virreina, a la princesa Al alcalde José Espinal Y al comandante que venga también Que venga el comandante también